¡Ah, cambió una canción nueva! ¡A ver, dice! ¡El Agüita y Coco! ¡Ah, cambió una canción nueva! ¡A ver, dice! ¡El Agüita y Coco! ¡A ver, dice! ¡El Agüita y Coco! ¡Ah, cambió una canción nueva! ¡A ver, dice! ¡El Agüita y Coco! ¡A ver, dice! ¡El Agüita y Coco!